Comienzan las perlas de la fecha, la número 2 de la Liga del Sur y comenzamos con el quinto puesto. 3 para este mismo puesto y en este caso arrancamos con Lidner, jugador de Bellavista. Casi, casi gol del dorreguense. Bellavista ganó, pero si entraba esta se convertía en goleada. Seguimos también con el quinto puesto. Atención, Libertad no logra ganar en este certamen y si suceden estas cosas como le sucede a Orsi, parece que le corrieron el arco, Libertad perdió 1 a 0. La que viene es más difícil de explicar. Atención lo que va a suceder con Gribaudo. Afuera, lo salvó que estaba en offside. Allí vemos la mano del árbitro. Lo cierto es que no podía dejar de estar en el ranking. Igual nada lo justifica porque estaba solo para meterle la tiro afuera. Vamos al cuarto puesto. Cambiamos. En este caso una gran atajada del arquero de Pacífico de Cabildo. No ganó el conjunto del tifón, sin embargo, gran pelota sacó Segura para enviarla al córner. Ingresamos al podio. Puesto número 3. Una patada de clásico. De bronca por el resultado. En este caso, de Prospiti sobre Suedic. Doble amarilla y afuera. Ni protestó el jugador del rojinegro. Se fue masticando bronca y más después de esta patada. Puesto número 2. Después de la expulsión del jugador de Sporting que se iba a ir insultando a más de uno del equipo de la casaca francesa. En el puesto número 2. Solo y debajo del arco. Le va a pasar a este jugador Alan Montenegro de la armonía. Fíjense. Centro. Y era más fácil meterlo que errarlo. ¿Qué quiso hacer? En vez de convertir, la sacó y la armonía no logró la victoria. Y de una mala nos vamos a una buena para el equipo belezano porque iba a haber un gol de taco. En este caso, el defensor Daniel Difonso. Pocos recursos le quedaban y tiró una lírica. Se convirtió en el mejor de la semana Daniel Difonso de la armonía.